La indumentaria que nos vamos poniendo cada día va en función de la experiencia que vayamos a realizar durante ese día. Lo mismo sucede con el alma, el cuerpo no es más que un vestido, un vestido que le va a ser de utilidad a esa alma para poder hacer ese aprendizaje que ha venido a realizar. Que vivió en una gran mansión con piscina, se reconoció en una foto haciendo de extra en una película, hay esperas de luz en fotos que no son de polvo o partículas. Ryan cuantó cuál era de la película el argumento, el fue Martin Martin, de su vida anterior se confirmó un 95%. La marca de nacimiento en el cuello de un niño llamado Sankar, es porque en su vida anterior fue Muna a quien le cortaron la yugular. Cameron Macaulay, un niño escocés, dibujó una casa en una bahía, dijo que era la antigua casa en la que vivía, situada en Barra, una isla escocesa. Fue allí con gente, conocía bien la casa, para los investigadores una sorpresa, dijo que murió cerca de Dambula, Diluc, Sinisanka, una joven que reside en Sri Lanka. Todos somos inmortales, antes fuimos animales y antes fuimos vegetales y al principio minerales. Todos somos inmortales, antes fuimos animales y antes fuimos vegetales y al principio minerales. Hay testimonios de personas que de su cuerpo han salido y han visto a sus seres queridos, fallecidos y palabras han compartido. La muerte es una etapa de transición y Ernest Stevenson fue el autor del libro 20 casos que te hacen pensar en la reencarnación. Misión, evolucionar, crecer. Elizabeth Kuehler Ross escribió el libro La muerte, un amanecer. El estrés acidifica, trata de vivir con más calma. Brian Weiss escribió el libro Muchos cuerpos, una misma alma. El vimos pediatra y en neurología investigador, escribió el libro más cerca de la luz, a lo desconocido se le tiene temor. El psiquiatra Raymond Moody escribió el libro Regresiones, investigadores con respuestas desnotizados llegaron a las mismas conclusiones. El viaje astral ocurre cuando el alma se separa del cuerpo de modo temporal. El cuerpo astral y el físico están unidos por el cordón de plata, la lucha pacífica es la opción sensata. Como somos inmortales, antes fuimos animales y antes fuimos vegetales y al principio minerales. Gente que murió enferma y gente que murió de modo accidental, matar a una persona o a un animal es inmoral. Sufrir la pérdida de un ser querido no conviene, quien sufre a ese ser fallecido lo retiene. Los oscuros extraterrestres no se oprimen y a gente matan, los humanos a los animales del mismo modo los tratan. Gente que fue a ver a un familiar a un hospital, que se sinceró porque el paciente estaba en estado terminal. Imaginemos que pudiéramos recordar cómo ha sido esa vida anterior o cómo fue otra vida anterior. Imaginemos que en una de esas vidas hubiéramos conseguido caquillos, hubiéramos sido ricos. El alma podría estar ahí enganchada, pegada y podríamos reclamar todos esos bienes. Esos bienes que fueron útiles para el aprendizaje de aquella vida en concreto, pero que no son útiles para el aprendizaje de esta vida. Lo cual no es necesario que recordemos esto, a no ser que eso implique que haya un hecho traumático en aquella vida y que ese hecho traumático estuviera afectando en esa vida actual. Entonces sí que es bueno recuperar esa memoria y de hecho se puede hacer a través de la terapia regresiva.